Quiero que sepas que vivo por ti, nadie ocupará tu lugar El tremendo, el que nunca falla pa' Se desperté con el miedo de perderte, me equivoqué y de eso soy consciente Quédate aquí, confía en mí y trataré de perderte Solo contigo he tenido la suerte, y cada día se ha hecho más fuerte Mi amor por ti, no tiene fin, y aquí estaré Quiero que sepas que vivo por ti, nadie ocupará tu lugar No me imagino una noche sin ti, sin tus caricias en la intimidad No sé que te dije de mí, pero el tiempo dará la razón Cuando te encuentres cerca de mí, no podrás resistir que te haya el amor Marquín Quiseno, Jesús David y Urián Pérez, Daniel Avelin, Fabián Villarreal Dímelo J.O. Sabes que yo fui el primero, si quieres te bajo el cielo Yo te llevo al altar, eres mi necesidad Yo tengo lo que a ti te conviene, dime si tú lo quieres Mil cosas te hago sentir, quiero que sepas que vivo por ti Nadie ocupará tu lugar, no me imagino una noche sin ti Sin tus caricias en la intimidad Y yo y Cristian, Alvarito Canole, Andrés Casián y Pantera El castigador Zipani Se pegó, se pegó, si yo te fallé, perdona Sin ti el corazón no razona No te dices nada, no te dices nada, nadie ocupa tu lugar Si yo te fallé, perdona Sin ti el corazón no razona No te dices nada, no te dices nada, nadie ocupa tu lugar No creas lo que por ahí te dices No quieren que seamos felices Que no soy lo que te mereces Si este amor cada día crece No creas lo que por ahí te dices No quieren que seamos felices Que no soy lo que te mereces Si este amor cada día crece Yo yo recorillan de producir Se yo te fallé, perdona Sin ti el corazón no razona No te dices nada, no te dices nada, nadie ocupa tu lugar Si yo te fallé, perdona Sin ti el corazón no razona No te dices nada, no te dices nada, nadie ocupa tu lugar No creas lo que por ahí te dices No quieren que seamos felices Que no soy lo que te mereces Si este amor cada día crece No creas lo que por ahí te dices No quieren que seamos felices Que no soy lo que te mereces Si este amor cada día crece No creas lo que por ahí te dices No creas lo que por ahí te dices No creas lo que por ahí te dices